Me diste cita Desesperado caminé rumbo a la esquina, pasó el camión y me subí desconsolado Vi una pareja de novios abrazados, vieron mis ojos que me andabas traicionando Me dieron ganas de llorar y como pude me aguanté Ya me engañaste y que más da, me buscaré nuevo querer Ayer en el kiosco te encontré, cerca del kiosco te perdí Fue en un camión donde te hallé, en brazos de otro muy feliz Me diste cita a las tres allá en el kiosco, dieron las cuatro y ni tu sombra se veía Ahí parado te esperaba hecho un tonto, dieron las cinco y no llegaste vida mía Desesperado caminé rumbo a la esquina, pasó el camión y me subí desconsolado Vi una pareja de novios abrazados, vieron mis ojos que me andabas traicionando Me dieron ganas de llorar y como pude me aguanté Ya me engañaste y que más da, me buscaré nuevo querer Ayer en el kiosco te encontré, cerca del kiosco te perdí Fue en un camión donde te hallé, en brazos de otro muy feliz